Hola, bienvenidos a otro video más del canal de Sigal, el día de hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo usar la calculadora raster para promediar diferentes capas ambientales que están calculadas por cada mes. Entonces aquí comenzamos con que ya tenemos cargadas nuestras capas ambientales, estas son de temperatura como pueden ver dice TEM 1, 2 y 3 que corresponden al mes de enero, febrero y marzo. Estas capas son descargadas del portal WorkClean y tienen el resultado de la temperatura promedio de cada uno de esos meses. Entonces vamos a hacer un promedio de los tres primeros meses del año para tener una capa promedio de los tres primeros meses. Para eso nos tenemos que ir a el menú que se llama raster, aquí en raster a donde dice calculadora raster y aquí nos va a mostrar los archivos que tenemos y vamos a tener que hacer la operación de promedio. Para eso voy a abrir un paréntesis y voy a meter la temperatura del mes 1 más la temperatura del mes 2 más la temperatura del mes 3. Cierro paréntesis y todo eso se divide entre 3. Y por último donde dice capa de salida voy a buscar donde lo quiero guardar, lo voy a dejar en el escritorio y le pondré el nombre con el cual quiera guardarlo. En este caso era promedio, le doy guardar y ya se activa el botón de aceptar, vamos a darle en aceptar y QGIS empieza a promediar esas capas. Entonces esperamos un ratito. Bueno ya se terminó el proceso de QGIS, como pueden ver tenemos una capa nueva aquí en el panel de capas que se llama promedio y vamos a ponerla hasta arriba para visualizarla mejor. Ahí está y aquí está, vamos a desactivarla para que vean que aquí está la otra que es la 3, la 1 y la 2. Entonces de esa forma podemos hacer nuestros promedios de capas de cualquier tipo de información. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita y pulgar arriba. Bye. ¡Suscríbete al canal!